Tu zapato levantó la arena Música y fogata de leña Me das vueltas y veo estrellas Y con un beso me llevas a ellas Por un momento fugaste a mí Por un momento nada más pensé Que tú y yo tal vez quizás podríamos ser eternos Por un momento fugaste a mí Por un momento nada más pensé Que tú y yo tal vez quizás podríamos ser eternos Música La cintura de una guitarra Marco el ritmo en la madrugada Me das vueltas y veo estrellas Y cuando un beso me llevas a ellas Brindamos con vino en mano Y confundimos los pies Seguimos bailando Por un momento fugaste a mí Por un momento nada más pensé Que tú y yo tal vez quizás podríamos ser eternos Por un momento fugaste a mí Por un momento nada más pensé Que tú y yo tal vez quizás podríamos ser eternos Lo perdimos Lo perdimos todo Todo y no funcionó Dejarnos que sea lo mejor La cie5 La ciega La ciega La ciega ¡Gracias!